hola amigos bienvenidos a fogones gallegos hoy vamos a hacer una receta diferente paella mixta con chorizo pero antes no olvidéis de suscribiros a nuestro canal para estar al día de esta y otras recetas aprovechando que aún el tiempo nos permite hacer este tipo de recetas al aire libre hoy nos han invitado a hacer una paella de marisco con chorizo los ingredientes que vamos a necesitar son preparado de marisco con gambas calamares mejillones almejas palitos de surimi y langostinos un kilo de arroz una cebolla grande tres ajos perejil un litro y medio de caldo de marisco un vaso de vino blanco chorizo sal y lemón pepper en esta ocasión la cocinera no soy yo nos han llamado para hacer esta rica paella que se hace con fuego de leña así que atentos que os cuento un poquito más el primer paso será poner a dorar la cebolla y los ajos en aceite de oliva después añadimos el preparado de marisco que bien lo compramos preparado ya en el supermercado o bien compramos el marisco por piezas nosotros solemos preparar la paella a un fuego de gas que suele ser lo que tenemos más a mano pero esta vez nos han invitado para hacerla con fuego de leña y la verdad que ha sido mucho más rápido vamos a continuar añadiendo el chorizo y el perejil y vamos removiendo bien para que se doren bien todos los ingredientes ahora vamos a condimentar con lemon pepper le da un toque de limón a la paella riquísimo y también vamos a añadirle la sal a continuación añadimos el caldo de marisco y el vaso de vino el caldo de marisco podemos comprarlo ya preparado en el supermercado o bien podemos cocer los mejillones o los langostinos previamente no me podéis negar que está quedando espectacular dejamos que convience a hervir y vamos a añadir un kilo de arroz y volvemos a dejar que hierva cerca de 20 minutos y ya estaría lista nuestra paella mixta con chorizo que ha quedado espectacular riquísimo y tú ya la habías probado de esta forma déjanos en los comentarios si te ha gustado esta idea y si te ha gustado la receta no olvides dejar tu like y suscríbete a nuestro canal para estar al día con todas las recetas